¿Qué es lo que hay gente de YouTube? Bienvenidos con un nuevo video para mi canal. Bueno gente, el día de hoy estamos con un nuevo videito de Bloodstrike en el cual van a actualizar el juego en los próximos días que se vienen. Así que vamos a estar dando toda la información acerca de todo lo nuevo que viene para el juego. Así que nada, quédense en el video, no olviden dejar un rico like y comencemos. Muy bien gente, lo primero que tenemos para esta actualización es una nueva arma. Vamos a estar teniendo la AUG. Recuerden que la AUG es un arma AR. Y nos dice por aquí, el primer fusil modular Bullpup. Esto quiere decir que la AUG va a ser tanto de ráfaga como de disparo normal. No sé si lo vayan a hacer así, pero aquí está diciendo la descripción de lo que es la AUG. No sé si lo vayan a hacer. Aquí dice que va a ser el primer fusil modular. Hasta ahora no tenemos un fusil que sea tanto de ráfaga como de full bala. Nos dice por aquí, su diseño permite un fácil uso de precisión excepcional, lo que hace que la punta del arma sea sencillo, por lo cual vamos a estar teniendo esta arma en el juego. La verdad, la AUG es un arma que no sabría decir muy bien cómo se caracteriza, pero es un arma que normalmente tiene una mira muy clave y es un arma muy, muy precisa. A nivel de recoil es un arma que no se va tanto y tiene una buena mira, por lo cual es como dice aquí, el juego es una arma buena, de buen daño, que normalmente se mueve poco. Esto sería algo mejor así que la M4, podría decir. No mejor que una SCAR ni que una AK, pero vendría siendo una buena opción mejor que la M4. Así que nada, vamos a ver qué tan rota va a salir para el juego. La vamos a estar probando en el servidor de Asia, así que vamos a ver qué tal. Luego tenemos celebración de fútbol. Recuerden que el día de mañana, 5 de julio o junio, ya no sé dónde está, 5 de julio, van a estar regalando lo que es un emote totalmente free, así que no se olviden de loguear el día de mañana que vamos a estar teniendo ese emotito free. Luego por aquí tenemos lo que fue la revisión de Nova, que básicamente fue un reward totalmente del modelo o personaje de Nova. Se ve totalmente diferente. Aún no veo si las habilidades se ven diferentes, estarán ustedes viendo un gameplay con la Nova, pero yo todavía no sé si las habilidades son diferentes porque estoy comentando lo que es la actualización antes de grabar el gameplay que ustedes están viendo de fondo. Por lo cual tenemos un nuevo rediseño para lo que es Nova, las habilidades quedan totalmente igual, pero lo que sería, cómo se ve el personaje, sería totalmente diferente. Luego por aquí tenemos conteo regresivo para la lucha de día de pago. Ahí esto básicamente, ya se lo digo yo, es el tema del modo nuevo este de saqueo. Y nos dice por aquí, Ball, una riqueza más allá de la imaginación, desata una fiebre de oro. Cada partida atrae a formidables competidores y aventureros audaces de todos los rincones del mundo, que lucharán ferozmente por el oro, ojito que se viene. En este mundo lleno de desafíos y oportunidades, solo los más fuertes puedan llevarse el oro y reclamarlo. Básicamente aquí nos está diciendo un poco del spoiler, de cómo se va a tratar el modo de juego, así que bien, vamos a ver si este modo de juego por fin sacan un modo de juego que a la gente le gusta y lo juguemos mucho. Luego tenemos un nuevo pase de batalla, recuerden que el pase de batalla siempre llega el 15 de junio, vamos a estar sorteando pase de batalla para todos los suscriptores. Lo vamos a comenzar a partir de dos videos en adelante, van a ver que ya vamos a comenzar con los sorteitos de pase de batalla, no se preocupen, lo van a estar viendo ahí por el canal. Pero recuerden que nosotros siempre regalamos más de cinco pases de batalla y esta vez vamos a estar regalando aún más. También vamos a estar haciendo minijuegos, Simón dice, escondite y todo eso en ese directo especial, así que estar muy atento estos días al canal. Tenemos por aquí, nuevo pase de batalla elite, en el cual vas a poder recibir una cantidad equivalente de oro. Ojito a esto gente, porque es muy importante. Aquí vamos a estar recibiendo oro para poder comprar el otro pase, ojito, pase elite. Recuerden que ahora mismo dividieron el pase en elite y en el plus, en el plus es donde normalmente están, entre comillas, las mejores recompensas, pero ahora el pase de batalla no va a estar dando oro para poder comprar literalmente todos los pases. O sea que ahora mismo obtener un pase de batalla es muy, muy bueno porque te vas a poder comprar todos los pases de batalla. No te vas a poder comprar lo que es el plus, pero si es verdad, o sea, miren, por ejemplo, ustedes agarran, se compran el pase de batalla normal y luego lo que hacen es que con ese oro se compran el plus y ya se quedan sin comprar el otro, pero así puedes obtener todo el pase de batalla completo con el plus y toda la recompensa, así por decirlo, ultra, entre comillas. Pero ya luego se quedarán sin el próximo pase. Yo prefiero holdear, es mejor holdear ese oro para siempre tener el pase de batalla elite, el normalito, siempre tenerlo completo y ahí sí se te lo vas comprando todas las temporadas. Yo luego si consigues oro extra de alguna u otra forma, con un sorteo, con un torneo, o tú mismo recargando, ahí ya te compras lo que es el ultra. Luego vamos a tener skin en este pase de batalla de cazador de recompensa. Vamos a tener un skin para Nova, un skin para la AUG, nueva arma y un skin para la AR97. Oquito eso, bastante skin. Y no solo eso, porque también vamos a estar teniendo en este pase de batalla la primera skin de DC Tiger Ultra que se va a llamar Árbitro Sagrado y montones de fabulosas recompensas. Esto ya serán cromas de skin y todo eso que lo vamos a estar viendo. Luego tenemos por aquí nueva temporada. Recuerden que se va a resetear lo que es el Battle Royale, que es el modo de juego que todos jugamos. Dice por aquí, marquen en su calendario el 15 de julio, porque cuando comience esta temporada todos van a poder intentar conseguir un Scar legendaria. O sea, esto básicamente vamos a tener un acceso anticipado. Recuerden que si llegamos a oro, al grado de oro en el Battle Royale, nos van a dar la skin legendaria por un tiempo limitado, pero si llegamos luego a lo que sería Leyenda, nos van a estar dando lo que supongo que sería totalmente cool. O sea, si llegamos a Leyenda supongo que es lo típico que hacen, por ejemplo, como hicieron con la Vector, pero ahora lo están haciendo con la Scar, ojito. Junto con numerosas recompensas como gestos, cofres, avatar y mucho más por solo jugar Battle Royale y subir de rango, que la verdad es bastante fácil subir de rango y se ponen muy divertidas las partidas cuando hay una actualización que se reinician todos los rangos. Luego, novedades tenemos que han sacado una nueva, no sé si esto vaya a ser, creo que va a ser en el tema de las hachas, pero han sacado una nueva arma cuerpo a cuerpo que son unas dagas, algo totalmente nuevo que no había estado antes, lo que estaba era el tema de las hachas y lanzas las cuchillas y observas como las llamas se envuelven a tus enemigos con un calor abrazador. Oh my god, la decisión que ponen esta gente literalmente. Pero vamos a estar teniendo estas dagas que ya se las habré mostrado en pantalla que la verdad está muy curiosa, la vamos a estar consiguiendo porque es un objeto bastante, bastante loco que todavía no ha entrado nunca en el juego este tipo de dagas. Ya te le dije, tenemos las hachas, pero hasta ahora no teníamos ningún tipo de daga de este estilo. Luego vamos a tener otra skin también de la CAC, se va a llamar CAC Carambano, llegará el 8 de julio y traerá consigo frío y agudeza. Va a ser una skin de la CAC de hielo al parecer, así que va a estar bastante gotico. Con las optimizaciones y algo muy importante por aquí, tenemos optimizaciones de aspecto, hemos mejorado Leopardo y Escarlata de EMA, que son las nuevas skin estas que metieron que se pueden conseguir gratis con las monedas estas que metieron las últimas nuevas y luego han mejorado también lo que es la skin de cero, la de rosa, la de RAN y la Escarlata de cero y RAN, o sea, han mejorado un montón de skin todavía no he visto cómo se ven, así que la vamos a estar probando a ver qué. Y por último, pero no menos importante, han metido lo que fueron los 120 FPS para mobile, esto es algo que yo tenía, bueno, yo estaba pidiendo 90, no pensé que iban a poner los 120, pero por fin han metido los 120 FPS para mobile, que la verdad era algo que la comunidad estaba pidiendo muchísimo para mobile, vamos a estar viendo esos jugadores de móvil muy, muy insano ahora con esos 120 FPS, pero algo que tengo que decirle es que no está disponible para todo, por lo que vi por ahí por Discord, está constantemente en desarrollo, por lo cual esto lo están probando constantemente y lo están ahí viendo qué tal, por lo cual esto solo lo van a tener los dispositivos de alta gama, de alto rendimiento, por lo cual cuando lo vean en el panel que hay algunas personas que se van a quedar locas porque algunos lo van a tener y otros no, es básicamente porque no está disponible para todo el mundo todavía, esto lo están probando y lo van a ir activando poco a poco, vamos a ver, luego hablaré con los muchachos para ver qué celulares o qué tipo de celulares ellos consideran gama alta para ver quiénes están pudiendo usar los 120 pps así que nada gente eso sería todo la verdad díganme que ustedes qué opinan acerca de esta actualización la verdad es que tuvo bastantes cosas decentes estuvo nuevas armas nuevas estigmas era algo que mucho la gente estaba pidiendo estamos esperando también un nuevo striker pero nada ustedes díganme qué opinan yo la veo bastante bien la actualización no está mal tiene un montón de contenido si sigo insistiendo en que hace falta algún que otro evento aunque ya se viene lo que es el reinicio de season del battle royale que siempre es como un evento que dan ganas de jugar pero ya les digo yo que sigue haciendo falta algún eventico para estar como viciando pero nada gente espero que les haya gustado el video lo dejaré con lo que queda de la partida si ha sido así no olviden de regalarme un rico like que me ayuda a seguir subiendo videos si son nuevos no olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima chau yo estoy guay lo que no tengo nada están ahí adelante intenta lootear el loot están ahí intenta lootear el loot mano le estoy yendo le estoy yendo aquí aquí ayuda aquí muerto uno muerto uno muerto uno aquí aquí buena buena chani buena 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 nice quien me canceló la revivisión hay que jugarlo aquí ya loco el equipo el equipo de nacido de atrás o sea de acá al lado de acá vale 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 está fea sigo muy yendo por tu izquierda tu izquierda tu izquierda tu izquierda vale vale no pero no no ven para acá con nosotros ven al araco tres tuyos tres tuyos cuancho cuancho ese dale tuyo tuyo arriba cuanto buena hay otro que me pegó mano no sé de dónde me pegó nunca un poco lejos dale para allá dale para allá arriba va otro adelantando por pared izquierda aquí también tenemos uno dos cincuenta le pegué a Memo dos cincuenta le pegué a Memo aquí tengo la mejor pose aquí por fuera vengan ahí buena 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 los veo le tiró granada aquí va a haber gente aquí va a haber gente tienen granada derecha aquí tengo gente vuelto uno vuelto dos pico, 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 pico frente pico, 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 pico frente vuelto adentro también Miren la zona, miren la zona, miren la zona, tenemos que hacer cobre a los de edificio, mano. Yo mate uno de edificio. Ojo, tenemos otro. Mira, acá tenemos cobre. Fue el cierre del cerro, fue el cierre del cerro. Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ok, yo voy bien ahora. Estás bien ahí, Leon y Laraco están muy bien, están muy bien. Arriba, 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 volando, volando, volando. Me acabó el mapát. Bajo uno ahí. Me voy a pegar el... La madre, ¿le puedo pegar un tiro? Dale ahí una. Vamos, me voy a pegar otro nomás. Tenemos otro para acá, ahí tú. Ya me moré por zona, güey. Los tiros que fallé al final, güey. GG. ¿Dónde están? Ay, revive otra vez, güey. Parale, ahí. Vale, vale. Se la devolví. Se la devolví. Vale, estoy fallando. Vamos, what up, vamos.